¿Cómo están, primos? Les damos la bienvenida al show de los primos. Miércoles 17 de julio, mitad de semana, ombligo de semana. Y continuamos con la fecha doble de la Liga MX, son las 6 de la tarde. Empezamos la clase, empiecen a poner por favor sus presentes. Hoy el pizarrón está de este lado porque el profesor hoy es el Teacher Angel, así que él nos pondrá su frase, él nos pondrá los temas. Y mientras Rick y yo, el Teacher Richard, y yo haremos el pase de listas, pero hoy hay temas de conversación. También ayer ya no alcanzamos a platicarlo aquí en el show porque más o menos una media hora después o algo por el estilo fue cuando se hizo el comunicado de la Federación Mexicana de Fútbol de la salida del Jimmy Lozano, que ahorita hablaremos de cómo lo manejaron y más que lo que implica la salida, porque ya sabíamos que iba a salir, sino cómo se presentó su salida y también el comunicado que hoy emite el Jimmy Lozano, los partidos de ayer y muchos otros temas que el Teacher Angel nos pondrá por aquí. Luis Villa dice, presente Angel, Ángel Pérez. Voy a poner la frase. Obviamente, ¿traes frase? Sí, estaba buscando. Camello Mello dice, presente Iván Trujillo, presente Profes, Aguacate Rosaurio, Padilla Francés ya está presente, Isaí también, David García, Alec Nava, Johan Puls, Levi Tavares, El Insano Guasa, Adalberto Franco, hola primos. Presente, ya llegué ahora sí muy bien. Qué bueno, me da gusto saber que hay primos ya presentes. Presente Cerdilla, esas faltas de respeto al profesor ya saben que pueden provocar su suspensión de al menos una semana de las clases. Tenemos una nueva alumna, güey. ¿Ah, sí? Sí, Claudia Sheinbaum. No me digas que la doctora ya es alumna. Bueno, presente es, soy nueve en la clase. Bienvenida, doctora, pase usted. Marco VL con 50 pesos dice, presente Profes Angel, hoy la bomba se despega de la tabla de goleo. Los chiquitigres no sueltan a Igor. Ese es un buen tema de conversación, ¿eh? Qué está pasando con lo de Igor Lichnovsky, que justamente hoy juegan entre los dos. No veo a Lewandowski, no veo a Elías Hernández todavía en el chat. Han llegado. Todavía no llegan. Ah, pero ya está el bicho. Ya dice, presente Primo. Bienvenido, bicho. Ojito, el gulit. ¿Qué pasó con el gulit? Profe, voy a llegar tarde. No, ya estás aquí, hermano. La impuntualidad no se permite. Presente, Profes, dice Carlos Ávila, Rafael Ortiz, Mauro Bocelli, está presente también ya. Hugo Rodríguez, presente. Huracanilla. Ah, también tenemos que anunciarles que ya hoy les repondremos el live que tanto les debíamos desde hace rato para cotorrear más que nada con ustedes. Obviamente se hablará de fútbol, pero eso más bien lo dejamos para aquí, para este show. Y al rato, pues más que nada un live de cotorreo, platicarles del huracán, de lo que vivimos y pues escucharlos también en sus preguntas. Así que a las 8 de la noche los vemos. ¿Ya está tu frase? Ya está. A ver, cuéntanos. Ahí tienen los primos. Es una frase que dice, no hay nada más peligroso que no arriesgarse, Pep Guardiola. Ah, muy buena. Temas traemos selección mexicana, Liga MX, tema libre a definir por los primos. Ok, muy bien. Entonces, también para que lo vayan pensando cuando ya hayamos acabado de la Liga MX, que ellos nos vayan diciendo lo que se les ocurra, ¿no? O sea, sus preguntas y demás. También ha habido varias cosas de los fichajes. ¿Ves por ahí del Madrid que está sufriendo con lo de Lenin y Oro, no, güey? Ya, es Here we go al United. Sí, se lo robó al United. ¿Y cuánto? ¿50 también? 60 millones de euros. No mames. 60 y tantos. Y luego también ya ficharon a Sirxi por como 45 y pues tienen a Hoylund, que lo acaban de traer, que también es delantero. O sea, el United va con todo, pero pues yo es de los fichajes que no entiendo. Pero centrales eso sí necesitaban. Eso sí era una posición que le hacía falta al United. Sí, y aparte pues se va Varane. Se va al Cosmo, ¿no? Se va al Como. Al Cosmo ser el de los padrinos mágicos. O sea, al Como y pues Maguire, no es así, vaya. ¿Dónde juegó que Raúl? En un Cosmo, ¿no? ¿Cómo se llama? De lejos, en el Cosmo. En el Cosmos. Raúl. New York Cosmos. Y Raúl. Ajá. Sí, sí, sí. Y Beckenbauer. Lenny Duck, ponen por aquí, porque es Lenny Lloro. Ya que acabe la liga, la 10 ya duerme en la noria. No mames, hay que hablar de Yakumakis. 468 primos en cinco minutos. Medio mal, ¿no? Esperemos que vaya subiendo poco a poco, porque sí está mal. Buen día, profesores. Les traigo una manzanita y un pequeño detallito al profe Padilla. Y ponen ahí cuál es el detallito, pero pues yo no puedo. No, pues que una botella. Pero pues ya sabes cómo tienen, según esto, que una mala reputación mía, pero pues no. El United robando al Madrid como Padilla. Tampoco puedo leer eso. I'm here, amores. Voy a ver a Cortizo contra el Neca. ¿Qué va a jugar Necaxia contra Rayados? Sí, güey. ¿Va a hacer el ridículo otra vez la raya? ¿Viste que es la derrota más cabrona que han tenido en el Gigante de Acero? No. 4 por 0. Nunca habían perdido por 4 goles en 220 y tantos partidos en el Gigante de Acero. O sea, como que en el momento obviamente dijimos, güey, qué cabrón esa derrota, pero es historia, güey. O sea, qué vergüenza. Ah, ¿vieron lo de Thiago Alcántara? Sí, sí, sí. Sí llegó al Barça. Creo que de auxiliar o qué. No, o sea, como parte del staff, no. Pero lo que se me hizo raro es que decía que por dos meses, güey. Ah, cabrón. Es que yo vi que estaba como para prepararse para director técnico. Algo puso el Barça como del nuevo director técnico que estaremos formando y lo ponen con Hans y Fleck y salían ahí juntos. Yo me imaginaba que iba a estar pues ya por siempre, pero no sé si por dos meses. Mira, déjame checo exactamente lo que puso Fabrizio, güey. Pero pues qué bien que no haya decidido descansar el bro y luego a chingarle. Y luego también me salieron imágenes de que fueron al Camp Nou, como ver la obra de construcción, la miña mal. Ya lo traen al pobrecito otra vez ahí ya dándole cava. Primos, ¿cuándo hacen el leyendo anécdotas de los primos? Pronto. Pronto. Profe, ¿algún día me graduaré? Pues tienen que demostrarlo. Dicen que si les das chamba en la maquila, también uno, pero con una referencia bastante rara. ¿Por qué? Dicen, no soy moreno, se lo juro, se apellidará diferente a Moreno. ¿Qué onda? Pues yo creo que no es familiar de Héctor Moreno, güey. Ándale, exactamente. Me ponen que si trabajo en la CFE por tu playera. No, pendejos, para que no se desgaste en la chamba, güey, en las playeras normales. Southgate ya duerme en el car. Te lo juro que lo firmo, güey. O sea, bueno, no te creas, no lo firmo a Southgate. Profe, ¿le pueden mandar un saludo a mi mamá? Es muy fan de ustedes. Saludos a la mamá de Isaí. Saludos a tu mamá. Saludos a tu jefecita. Que esté muy bien. Cuídale, hermano. ¿Me manda a saludar? ¿Eh? ¿Me manda a saludar a su mamá? Sí, mandamos a saludar a su mamá. Exactamente. ¿Esa es la que he citado? No, no, no. No, Isaí se porta muy bien. Es un muy buen alumno. ¿Quién es Ángel Romero? Para el enfermo es la cura. Para el solitario es el compañero. Para el triste es la alegría. Para el prisionero es la libertad. La min con la 19 como Messi. Claro, era como debía de ser. No le podían dar la 10. La verga, ¿no? Muy bien. Obviamente ya también van a empezar. Yo no me había puesto a pensar que la 19 era la que tuvo Messi antes del 10. O sea, yo había dicho pues la 19 porque era el que traía en España. Pero ahora ya van a empezar a mamar durísimo de el camino, el elegido, el nuevo Messi. Y eso sí me da hueva. Dice por aquí... Pues bien. Felicidades, Inue. Bien por ti. Pero pues sí tienes toda la razón, ¿eh? Padilla, opiniones del Meón. Ahorita hablaremos del Meón. Abrimos ahorita en dos minutos con Liga MX, ¿no? Ok. Con selección. Como quieras. Tú eres el teacher. Ok. Va a estar jugando la raya, Padilla. Lo siento, no estaré a las 8. Pues puedes poner el partido y escucharme. Y tu teléfono puedes poner. Bueno, aparte te chingas mucho más un live de los primos que un Ecaxa rayado. Sí, también, ¿eh? O sea, no es que te vayas a perder la final de Liga MX, güey. Dice Sergio Montes en un tono muy despectivo. Ya llegué, putitos. Sacas a amarilla, ¿eh, bro? A ese Cádiz sí le dieron de comer, ¿eh? No, pues ese John del Cádiz, mi nuevo fichaje. Bueno, ahorita les digo, pero muy bien. Cortizo que se vaya a la América. Pues la América está trayendo muchos refuerzos. Aunque ninguno top. Pero no necesitaban algo top, creo yo. Ayer la maquinola se fornicó a mis xolos. Efectivamente, Isai. Camello Mello dice, Frimpong ya duerme con el Bayern. De eso sí no he visto yo absolutamente nada. Ni yo, güey. Del Bayern más bien que fue Olis o Olise. ¿También el Bayern? El sí, here we go de parte de Fabricio, como hace una semana. Ah, no bien. El del Crystal. Y otro cabrón. Ah, pues paliña, el del Fulham. O sea, agarraron a dos de la Premier. Dice Jota, sí solamente se tienen. Hola, profes, mándenme un kiss. Y luego lo demás ya no lo puedo leer, pero pues no, por despectivo no te lo podemos mandar. Primos, ¿a qué equipo se debería de ir de Enzo Fernández? Ya no he visto si se va a ir, si se va a quedar o no, pero pues según esto sigue el pedo bien cabrón. Vi que lo dejaron de seguir diez compañeros del Chelsea en Instagram. O sea, sí se ve que está roto a mamar el vestidor ahí. Y a eso que pues ni están juntos todavía. Presente, profe es de León y el de Celaya. No, el doc también es de León, el profesor de computación. Exactamente. ¿Vieron que andan fundando a Enzo por racistas? Sí, estamos informados. Sí, hablamos ayer de eso, ¿no? Exacto. Seis diez. Ahora sí ya podemos empezar con la clase. ¿Con qué tema quieres que abramos, bravo? Vamos a abrir primero con la jornada de ayer de Liga MX. Ok, muy bien. Hablar primero de que la máquina ya es una realidad. No es un reflejo del torneo pasado. Es Anselmi y son contendientes para el título. Locura, ¿eh? Nueve de nueve puntos, ocho goles a favor, cero goles en contra. Le pusieron un 4 por 0 a la raya, algo que nunca había sucedido en su estadio. Y ayer en el Estadio Ciudad de los Deportes, en el azul, 3 a 0 le ganan a los Xolos que llevaban dos victorias, güey. Y con un doblete de cabeza, los dos de Yakumakis. Hay uno de Palomita que me gustó un chingo. Impresionante, ¿no? La máquina, güey. Muy bien. Yakumakis respondiendo desde el día uno, ¿eh? ¿Ya metió gol el partido pasado? No, sí. No. Los primeros dos goles, ¿no? Ajá, pero el partido pasado sí lo jugó. Se perdió contra Juárez el primer... No, más bien. Se lesionó en pretemporada contra Juárez. Y el primer partido sí se lo perdió. Contra Mazatlán creo que jugó Cruz Azul. Ajá, ya el segundo sí regresó. A ver, quiero ver los partidos de Cruz Azul que han jugado. O sea, contra Monterrey. El 4 a 0, el delantero de Cruz Azul fue Yakumakis, que fue titular. Y él lo sacan de cambio al minuto 52. O sea, sí jugó y ahí fue donde entró Ángel Sepúlveda. Y ayer en contra de los Xolos, Yakumakis es obviamente titular. Y también lo terminan sacando de cambio. A él lo sacaron al minuto 60, güey. O sea, en 60 minutos se aventó los dos goles. Y pues en la alineación todavía no está Antuna disponible, güey. O sea, están jugando sin Antuna. Oye, por aquí te dicen... Padilla, si no está grabado, párate y haz un backflip. No, mames. ¿Tú crees que yo puedo hacer un backflip? Pero no, no está grabado, hermanos. Ni Salcedo, exacto. Que con Salcedo ya no se sabe... Pues es que estuvo cabrón todo lo de su carnala, ¿no, güey? Lo inculpaban durísimo de que él había sido el autor intelectual. Yo la neta ni leer quise. No sé bien qué haya pasado ahí. Pero que él mismo le había pedido a Cruz Azul no continuar en el equipo. Y a ver a dónde chingado se va. Montaños, el que ya está siendo titular. Jorge Sánchez también. Y Romo, lo mismo, güey. Dicen que Romo ayer jugó un partidazo. Sí, sí, y yo también. La verdad es que no lo pudimos ver, primos. Fuimos a echar un taco, entonces nos lo perdimos. Ya más bien llegamos al de la fiera. Y aparte estábamos grabando algo interesante. Luego lo podrán ver. Piovi, no, pues es que Cruz Azul... A ver, los siguientes partidos de la máquina, que también eso es importante, a ver. O sea, antes de que cierren para irse a la Leagues Cup, juegan contra Toluca, güey. Ese va a estar bien. Hoy juega Toluca también. Hoy juega Toluca contra el Mazatlán, ¿verdad? O sea, hoy juegan Necaxa, Monterrey, Juárez, Pumas, Tigres, América, que va a estar bueno. Toluca, Mazatlán. Pues el único bueno es Tigres, América. Toda la jornada fue Tigres, América. Y este, Cruz Azul, Xolos. Bueno, que por... Ajá, Cruz Azul, Xolos. Y bueno, también hablaremos de las chivas que aquí en Caliente TV ya por fin ganaron. Y el Chicharito, muy mal con las formas en las que festeja su asistencia, ¿no? Penoso, güey, creo yo. La verdad cayó de mi gracia con lo que hizo el Chicharito Hernández. No vamos a mencionar, pues simplemente cayó de mi gracia con lo que hizo. Atlas le gana 1 por 0 al Santos, que Santos, según esto, con hambre y la chingada, iba a cambiar mucho, pero es que la verdad es que también su... Güey, ¿ni jugó el JJ? No, ya ha jugado JJ. No, sí, pero ¿por qué no jugó esta vez? Pues aquí en la aplicación que yo uso me marca lesión muscular. No mames. ¿Está lesionado otra vez? No sé si está lesionado o simplemente no lo convocaron, pero a la banca no fue. Sí, no, estoy viendo. No mames, güey. Pero su lesión, digo, su lesión, su alineación, pues sí está muy limitada, güey. Pero traen ya el Choco Lozano y entró de cambio el Choco y luego dejaron en la banca a Fagundes, que es su número 10, y está por ahí el Jordan Carrillo, que era de selección mexicana, está también Santi Muñoz, pero de ahí en fuera la verdad es que sí, Santos está jodido, güey. Y raro, ¿no? Santos siempre trae así como que un plantel, güey. Y pues hace, o sea, bueno, desde Almada más bien es que valieron madre, pero te acuerdas con Repeto, el pelón, que le hacen una buena, creo que casi eliminan a Rayados, güey, una cosa por el estilo. Y Atlas, pues parece que siguen trayendo lo mismo de como hace cinco años, güey. O sea, está Nervo, el Hueso Reyes, Aldo Rocha, Jeremy Márquez, el Gary Saldívar. Júralo, Jeremy Márquez sigue ahí, güey. Y sigue ahí, güey. Bueno, el Rayo Fulgencio que viene en el mundo. A veces no decían que iba para Europa y así, güey. Mamá, mames. Con Ociel Herrera, te lo juro que decían. Sí, sí, sí. No, sí me acuerdo, pero ese cabrón, y está chavito como Ociel Herrera. Güey, de Harold, o sea, estoy buscando y ya no se dice nada, ¿verdad? ¿Qué habrá pasado de ese cabrón? Estoy leyendo aquí un artículo, güey, que dice, en Santos Laguna ya no cuentan con Harold. O sea, ¿ya lo nerfearon? Pues sí, desde su pedota no ha vuelto a jugar, ¿verdad? O bueno, al menos yo no lo he vuelto a ver. Que ya se tiene nuevo equipo, güey. La doble A. Y el Rayo Fulgencio, ¿viste su gol? Contra Tigres. ¡Varga, fulgencio! ¡Mamesela, mamón! Afuera del área, el ángulo, ¿no? No sé si como que quiso centrar o qué. Fue en lo que estábamos en... En el huracán. Pero, güey, ¿qué números puso Harold, cabrón? En Santos. 82 partidos, 40 goles, 10 asistencias. ¡Oh, mames! John Murillo está en Atlas, el venezolano. Él también es de las incorporaciones top que tiene ahora Atlas. Y, bueno, Pachuca gana 2 por 0 contra San Luis, güey. Que lo hace con jugadores... Con los goles que los hacen dos jugadores de poco nombre. El Alán Bautista y un tal Carlos Sánchez. Algo por el estilo. Y la fiera antes de ir con el partido de la fiera. ¿Qué pasó con eso, güey? ¿De la fiera? Pues nada, hermano. Somos una mierda. O sea, a mí tengo el 87 y luego... Y había sido buen gol de Cádiz. Y luego Fidel Ambrisa entrega... ¿Qué pedo? ¿Quién es? Gout. ¿Una verga? ¿Qué tal? No, hombre, güey. ¿Lo vieron aquí? Sí, sí, sí. La verdad, él no merecía ganar el partido, güey. No. No, hombre, güey. No, la verdad, el empate era lo justo. Pues sí. O sea, al 87 te excitaste con el gol. O sea, sí me excité, pero no durísimo. Eran buenos tres puntos. Mames. Puebla, güey. O sea, eran buenos... Obviamente eran buenos tres puntos, pero eran obligados. ¿Quién trae el peor equipo, Puebla o Santos? Digo, Puebla o León. Yo creo que Puebla. No, Puebla sí está en la mierda, güey. Sí, la neta sí. O sea, Puebla, ya lo habíamos dicho, vienen de hacer el peor torneo corto de la historia. ¿Y viste lo que dijo el Chepo? Ah, pero güey, yo la neta, o sea, no se me hizo tan mal. O sea, tienes razón en lo que dijo. Pero siempre hacen, o sea, ese tipo de declaraciones los entrenadores, güey. De hecho, ¿vieron que hubo riña con el gurusillo? Sí, sí vi, güey. ¿Cómo? Con el ruso. Con el ruso. O sea, el gurusillo se peleó con el ruso. O sea, en Twitter, hablando, o sea, va al tema, güey. Ok. Cita la conferencia de prensa del Chepo, que yo no la he visto. Ustedes ya la vieron. O sea, que supongo que dice que... O sea, el Chepo lo que dijo es, yo a mis jugadores les voy a exigir lo que les alcanza. No le voy a pedir a un tronco lento que corra 100 kilómetros por hora cuando no le da, ni le voy a pedir... No dijo un tronco lento. O sea, no, no, no. En palabras mías. O sea, no le voy a decir a un jugador lento que corra rápido. ¿O qué dijo? Sí, algo así. Hablaba de la velocidad y decía, como no le voy a decir a jugadores que no son talentosos, que te hagan un drible. Eso era lo que decía. O habilidosos que te hagan un drible. Diciendo que no tiene jugadores. Que es una realidad. O sea, pone, dice el gurusillo, ¿cómo vas a salir a decir eso como líder de un plantel? Y luego pone abajo que el Arcamón se caga de risa. O sea, que el Arcamón... Ah, ok. Sí. Pues es que el Arcamón... Y luego le responde el ruso. Lo más coherente que he escuchado... O sea, refiriéndose al Chepo de la Torre. Un DT que sabe qué es lo que tiene y cómo quiere jugar. No entiendo el cuestionamiento. Puebla tiene un equipo bastante limitado, pero se le puede sacar provecho si se encuentra un estilo que se adapta a los futbolistas. Es lo que hay. Y le pone el gurú. Una cosa es adaptarse a la materia prima y otra es salir a decir públicamente que tiene un plantel limitado como líder de un plantel. Y luego ya nada más le pone... Justamente lo primero es lo que dijo. Adaptarse a lo que tiene. Si se trata de criticar por criticar es el trabajo más fácil del mundo. Ni siquiera vamos a mitad del torneo. Estás puntualizando una tontería de un discurso postpartido para llamar la atención. No hay sustancia en tu opinión. Eso le dijo al ruso, al gurusillo. Y luego ya el gurusillo se pasó de verga. Ok. Le dice, no hay sustancia en mi opinión. Lo irónico de ti es que hablas con una autoridad como si hubieras sido Rafa Márquez como jugador. Entiendo que te sintieras identificado con el término limitado. Así son la mayoría de los exfutbolistas. Se sienten dueños de la verdad y no conocen ni la composición de un género periodístico. Y luego le contestó el ruso. Ya le contestó. Güey, se lo padrió muero. Y el ruso ahorita le puso... Uf. O sea, le puso algo fuerte. Pues güey, también ya le tiró. Ser asesor de apuestas seguramente te hace conocedor sobre cómo liderar un grupo. Te permite saber cómo entrar a un equipo y sobre todo te hace un gran conocedor del juego. Deberías dejar de jugar con el dinero de la gente y capacitarte para poder hablar de fútbol con más argumentos. Nah. Ese no me gusta. A ti sí. Pues es que güey, o sea... Está buena la pelea, eh. Me mamó más la del gurú, güey. Güey, ¿cómo le dijo? Entiendo que te sintieras identificado con el término limitado. Era muy limitado ese cabrón. Pues es que dicen que más bien era un güey que iba a la pata, ¿no? O sea, que era un... Pues sí, un puerco. Que tenía muchos huevos. Sí, eso sí, dicen que los tenía bien puestos. Pero a ver... Gurusilla te pone... A mí me fue un gurusilla. ¿Tú no ves mal que haya dicho eso el Chepo? No, el Chepo. O sea, pues yo creo que fue honesto, güey. Pues eso sí, me queda clarísimo. Pero ¿no crees que con eso no abre el paraguas? No, güey. Al contrario, güey. O sea, ahí sí es mucho más la labor importante... O sea, es mucho más importante la labor del entrenador de hacer jugar a 11 troncos, güey. Sí, sí, sí. De una manera correcta o que jueguen bien. O sea, lo que dijo el gurusillo, Larcamón. Que sí, Larcamón tenía más plantel que este. Que mucho más. Estaba Cortizo, estaba Maxi Araujo, güey. Paristigueta. El Patrón, que era una verga ahí, güey. El Patrón Fernández, Ormeño. Güey, pero... Pero también a esos los hizo Larcamón. No hagas el paraguas porque no estás saliendo a decir eso en el América, en el Tigres, Monterrey, güey. Estás en el Puebla, cabrón. O sea, sí, obviamente, que esto no va a trascender a nivel nacional. Pero en Puebla... O sea, los jugadores, ¿qué deben de decir? Hijo de puta. Tienes razón, soy bien mal. Pero es que no le dijo limitado tal cual, güey. No, no le dijo a ningún jugador en especial. Pues aquí tengo el video. ¿Cuánto dura? Lo puedo poner aquí en el micrófono. Sí, se puede. Y no dura... No creo que dura ni 20 segundos. Ah, dura 15 segundos. Pues sí lo pongo, ¿no? Es que me quiero quitar la duda. Miren, premios. El video que hablamos es de este. Es el Chepo hablando. Son de acuerdo a las características de los jugadores. Es como pretendemos jugar. No puedo pedirle un jugador que no es rápido que juegue a las carreras. Uno que no es sabio, que drible. Entonces jugamos en conjunto de acuerdo a las características que tiene el jugador. Pues güey, no dijo nada. O sea, no dijo ni siquiera que era limitado. Solo dijo que se va a adaptar a las capacidades de sus jugadores. O sea, dice, no le voy a pedir que sea... Es que no habla de ningún futbolista. O sea, habla como del futbolista en general. Si no es rápido, no le voy a pedir que corra. Si no es hábil, pues no le voy a pedir que drible. Y es que si te fijas en la plantilla de Puebla... Bueno, ¿en qué producción? Se escuchó todo, ¿eh? Bájale el video, güey. No se oye. Pero eso sí, siempre se ha dicho que el Chepo tiene un carácter de... Sí, sí, sí. Bueno, no lo conozco, ¿verdad? Pero sí se ha dicho que ese güey es de unos huevototototes. Y pues ahí lo está demostrando. Y el Puebla, ¿cómo le ha ido en sus otros dos partidos? ¿Los dos los ha perdido? No ha ganado uno, ¿no? Perdió contra Necaxa 4-1 y le ganó uno por cero a Santos, güey. Santos es una mierda. Pues tiene cuatro puntos a lo suyo el Puebla, güey. El León tiene dos, no mames. Puebla está en décimo, León está en el lugar 14 de la tabla. Ojo, Hobbit Bermúdez entrando al chat. Ah, ¿sí? Pues qué rollo, Ángel. Sí. El Hobbit Bermúdez. ¿Ya le viste los huevos al Chepo Padilla? No, sí, no se los ha chacado el Chepo de la Torre. Y bueno, hablemos ahora sí, pues, de las chivas que jugaron aquí en Caliente TV. Más de 300 mil personas conectadas escuchando la transmisión de esta casa. Tan chingona, sin mame. La narración de Munilo, la narración de Zúñiga, los comentarios de Romano, de García Aspe, de Félix Fernández. Y por fin ganan las chivas, güey. Ya les surgía. Al menos para lo que es chivas. Sí les surgía, güey. Ahorita sí les surgía. Aparte, si no ganaran este partido, güey. Imagínate, tres partidos. O sea, arrancar el torneo con tres partidos sin ganar. Hubiera sido duro para chivas, güey. Y más porque viene ya el plan, güey. Ajá. Que, ¿te acuerdas? El año pasado se juegan tres jornadas y luego se van a la Leagues Cup. Y esas tres jornadas las había ganado chivas. Y era de que no mames. Y creo que le había ganado a equipos así de medio pelo, Macoca, el Necaxa, Juárez y no sé qué otro. Y pues, la neta, lo que pintaba para hacer estos primeros tres partidos Toluca, órale, te la valgo. Con Xolos tenías que ganar, no sabíamos cómo iban a venir con Osorio. Y con Querétaro también y pues solamente tienes una victoria. O sea, con Toluca empataron, ¿no? Aceros. Ese fue el primer partido, en el Acron. Y ahora, pues, si fue ese en el Acron, sí, me imagino que sí. Sí, porque tanto Tijuana como Querétaro van de visita. Cowell mete el gol, el primero, y Mozzo el segundo al 97. O sea, ya, el que les da la victoria. El de Mozzo, ¿lo viste? Estuvo bien, ¿eh? Sí, sí, fue un gol. Fue asistencia de la hormiga. Fue asistencia de la hormiga, exacto. Y ese güey la habían secado roja y no. Se la quitaron. Se la quitaron. Y luego, al final, como que el piojo se lo cagó. Le dijo, no mames. Sí, sí, sí. Hay un video. La hormiga lo amonestan al 102, le dan la roja. Y se la anularon en el bar. Y se la quitan al 103. O sea, ya después de incluso el gol de Mozzo. Y Mozzo lo festejó, pues, chingón. Ahí hicieron un desmadre y bailaron en la cámara. Y el de Cowell, pues, es buena asistencia. O sea, la neta, no... O sea, le tiré el chícharo por lo que hizo en TikTok. No me gustó. Pero su asistencia es buena. Pero lo toma también de mame el chícharo, ¿no? ¿Tú crees que lo haya tomado de mame? O sea, se les hizo que fue por reventar. Es que ese güey ya no sé qué te puedo decir de la horita. El chícharo ni sabía qué pedo. La verdad, o sea, de esa madre. O sea, él sí. Lo que es una realidad es que el chícharo ya... Cualquier cosa que haga, él todo quiere decir. Soy crack, soy goat y la madre. Todo se lo toma personal, güey. Exacto. Todo se lo toma personal. Y no sé si esto se lo haya tomado personal, pero no me pareció adecuado, pues. Pero está bien que el chícharo hable. O sea, eso sí, no me... No me quejo, o sea, de lo que él siempre dice. Mis streams no influyen en mi forma de juego y la madre. Pues mínimo ya dio una asistencia, pero pues sí, el chícharo, para lo que está un delantero de las chivas, pues es para que no te goles, güey. Yo creo que ya le van a dar la titularidad 100%. Ah, ese güey. El chícharo, obvio. Sí. Y más porque viene el X-Cup, entonces ahí hay... Y ahora Marin pinta como para ser el tercero, porque este inicio, el que ha sido el cambio, es este cabrón. La hormiga. La hormiga. Y eso está bien. Lleva gol y asistencia, güey. Eso, la neta, está de poca madre. Era lo que pedían muchos chivermanos desde hace ya rato. Pero es como gringo ese cabrón. No. Si es mexicano. No. No sé si la llamo. ¿La hormiga? No sé. Es que, güey, vi que va al básquet con Cowell, güey. Sí, vi. Que se lo invitaron los astros de Jalisco, ¿no? Se la pasa con ese cabrón, güey. Daniel hormiga. Vamos a ver de dónde es la hormiga. González está muy... Es que a lo mejor puede ser que pienses que eso es gringo porque está bien blanco el cabrón. No, y aparte porque se la pasa con el Cowell, güey. Entonces dije qué pedo. A lo mejor quiere aprender a hablar inglés el bot. Déjame, busco. Es que aquí mi iPad no me sirve, güey. A ver, Daniel la hormiga González. Ese cabrón. Está jodidísimo esto, güey. ¿Quién es la hormiga González? Es de Aguascalientes. Nació en el 2003. O sea, está bastante chavito, güey. Hoy los partidos, como ya los decía Ángel, pues el más interesante es el de América contra Tigres. Se juega en el azul. Gana el AVE. Está complicado, güey. Estaba viendo... O sea, me salió como una probable alineación del América. La verdad no me gustó nada, güey. ¿De hoy? Sendejas está lesionado. No mames, de chingón. Un mes. Seis semanas no vi. Sí, decía mínimo un mes. ¿Y cuál era esa probable alineación? O sea, es que no me gustó, por ejemplo, que estaba Ramón Juárez y Néstor Araujo en la central, güey. Eso está culero. Porque a Lechnovski no lo han podido registrar, güey. Cáceres no ha regresado, güey. Luego había otro mexicano, güey. En vez de... O sea, no el chiquito, sino otro mexicano por la banda derecha, güey. No me acuerdo a quién ponían, pero tampoco me había gustado. No era de los pinches canteranos. Y luego la banca, güey. Eran puros canteranos, güey. O sea, puros canteranos. Todavía no está disponible la alineación porque va a salir hasta las 8. Entonces no podemos checar. Pero a ver si alguien igual que Ricky vio esa... Aquí está. O sea, una probable alineación, pero está mal. A ver. Está mal. O sea, no, ni vale la pena mencionarla. Pues güey es que dice que sería Diego Valdez titular. No. No, pues Diego Valdez ni siquiera... Mira, aquí está la que yo había visto. A ver. Kevin Álvarez por derecha, güey. Él sí ya está de retache. Acaba de regresar, aparte de entrenar. Que no me gusta, obvio. Sí, no. Juárez y... Ramón Juárez y Néstor Araujo en la central. El chicote por izquierda. En la contención va Richard, Fidalgo y Yona. Pues está bien. Ah, no, y aquí no ponen el chiquito, güey. Y el Rossum por izquierda. Este güey es el que decía. Miguel Ramírez. ¿Sabes quién es? Al ser canterano, güey. Miguel Ramírez por derecha y arriba Henry Martín, güey. No, no mames. Espero que no sea esa. Sí, no. Pero a ver, ¿qué más se le podría mover? Pues es el chiquito. Que obviamente sí con el chiquito sí hace la diferencia. Claro. Pero lo que necesita el América, pues, para la formación en la que juega, pues más bien es quién entra en lugar de sendejas, güey. Porque más bien, o sea, pues puedes sacar a Richard y pones ahí al chiquito y te quedas atrás con Fidalgo y Jonathan. Sí, obvio. Que es, digamos, en vez de Diego Valdés poner al chiquito, pero en vez de sendejas a quien pones, güey. Va a ser este. ¿El Ramírez ese o cómo dijiste que se... Miguel Ramírez. Miguel Ramírez. Pues vamos a... Cervantes dicen, pero no, Cervantes es... Es más un volante, güey. Es interior o hasta incluso a veces contención. En esa alineación ponme el chiquito, Ricky. Dicen por ahí. Dice eso. Hace falta el chiquito. Cristian Resene. Y sí, hace falta el chiquito. Estoy completamente de acuerdo. ¿Cómo se llama el que dijiste? Miguel Ramírez. Aquí están diciendo el Isco Ramírez. O sea, no, pero desde hace rato andan diciendo... O sea, cuando empezaste a mencionar pusieron en el chat Isco, Isco, el Isco mexicano. Güey, no sé quién chingado se es. Qué mamano, güey. Bueno, pues habrá que echarle el ojo. Ojo, la neta sí se me antoja ese partido, ¿eh? Sí. ¿A ti no? Sí, la neta sí. ¿Y Tigres? Pues Tigres también más o menos le necesita la victoria, ¿no? Tigres iba a ir con todo, obviamente. Güey, Marcelo Flores, Córdoba, Guiñac, Bruneta, güey. El partido pasado entró creo que de cambio Ibañez y mete golel, que es el que les rescata el empate. Sí. Y el primer partido lo ganan. Pero lo meten como al... O sea, lo metieron al medio tiempo. Entonces, Ibañez, güey. Y metió el gol luego, luego, güey. Sí, como al 50 lo cascaron. Y Guiñac en el primer partido fue el que anotó el gol. O sea, llevan una victoria, un empate a un equipo que creo que se le puede exigir más que al América, al menos de momento, por el tema de que ellos sí tienen plantilla casi completa. El América, entre que tienen sus bajas de Quiñones y los de Copa América, Diego Valdés, Sebastián Cáceres, Tigres ahí sí, pues está un poco más completo. Ojo, otro futbolista, Cocolizo nos pone... Hola, soy el Cocolizo. Saludos, Cocolizo. Cocolizo están cholos, ¿no? Cocolizo, no, se acaba de ir, güey. O sea, ¿ya se fue a México? No, a Juárez o ya un equipo así más nerfeadón, güey. Estaba en... Estaba en Cholos. ¿Suprine fue en Toluca? No. Digo, en Tigres, ¿no? En Pumas. En Pumas, ¿no? En Pumas era una piola, güey. O hasta antes de eso en Necaxa. En Pumas, pues... Pero en Tigres no le fue mal. Creo que donde peor le fue, fue o en Cholos o en Toluca, en Tigres no le fue tan mal. Pero, a ver, bueno, aquí dice que está en Tijuana, güey. Pero no, yo lo había visto en otro lado, algo. A ver si ustedes, primos, saben. Pero al menos aquí en Google sí me sigue saliendo como es futbolista de los Cholos de Tijuana. De Cholos, dicen. ¿Sí? Chinga, entonces, ¿de quién era el que vi? Vi de un jugador así que llevaba muchos equipos en México y que había tenido buen... Ayer jugó. Ah, cabrón. Entonces, ¿quién era? No sé, güey. No, no era Avilés, porque Avilés ya lleva desde la temporada. Dicen, no digas cosas, padillas. Ayer jugó contra Cruz Azul. Sí, qué pendejo. ¿Vieron los chistes del Querétaro? ¿Cuáles chistes del Querétaro? ¿De Quiriquí y eso? Sí, pero no. Ahora en su presentación se echaron un chiste. ¿No viste? Sí, yo sé. ¿Cuál? ¿El de...? ¿De qué es lo que tiene Woody en su teléfono? Una llamada al bus. Un mensaje de voz. Un mensaje de voz. Y se lo echaron... Cada quien decía, yo soy Pablo Barrera y... ¿Qué le dijo un jorobado al pelón? ¿Y qué le dijo? No, o sea, no has visto de que... Lo guardas en tu mochila. Tu peine, pendejo. Sí. Qué buena, güey. Y eran chistes así, güey. Eran chistes cortos. Ojo, que está cortizo, ¿eh? Ya dijo Jordi Cortizo. Profe... Edo... No, no es cortizo tampoco. No es cortizo. Este chiste no lo dijo. No, ese chiste no lo dijo, pero sí dijeron varios. Y bueno, pues ahora sí ya podemos dar por concluido ahora sí la Liga MX. De la selección mexicana. Vamos con la selección. El comunicado, no sé si tuvieron la oportunidad de verlo. A mí... No lo voy a leer todo, qué puta huevo. Pero lo que me hizo emputar es lo que dice de Jaime Lozano, güey. O sea, lo hacen ver a él como si el Jimmy fuera el que dijo... Me hago a la chingada. O sea, renuncio a la selección cuando todos sabemos que no. Ponen, sobre Jaime Lozano, uno de los objetivos más importantes para fortalecer nuestro camino a largo plazo siempre fue el de apuntalar el cuerpo técnico. Por lo que desde la llegada de Jaime Lozano se le pidió fortalecer su equipo sumando a alguien de más experiencia. O sea... Sí, Caguirre. Y está muy mal, güey. O sea, porque dicen, pues entonces no confiamos en lo que tú traigas. O confías o no confías. Pero que lo iban a regresar en 2026, ¿no? Y luego ve, ahí te va lo que dice. O sea, que le pidieron que su cuerpo técnico estaba en la chingada. Entonces, tráete a La Volpe o a Guirre o alguien así que ya estás desconfiando de él. Sumando a alguien de más experiencia que viniera a complementar su talento y capacidad como estratega en medio de un entorno sumamente retador. Sin embargo, un año después y por distintas razones, esto no se concretó. En días recientes se plantó una alternativa que siguiera habiendo por el largo plazo. A Jaime Lozano se le ofreció junto a su cuerpo técnico un contrato hasta el 2030, en el que durante el periodo 2024-2026 acompañaran a un director técnico de mayor experiencia rumbo a nuestra Copa del Mundo. Y posteriormente fuera el mismo Jaime quien retomara las riendas de la dirección técnica en el proceso 2026-2030. Después de analizar la propuesta, Jaime Lozano nos comunicó que no desea continuar. Respetamos su decisión, reconocemos su gran profesionalismo, capacidad y entrega. ¿Se les hizo... O sea, ¿se les hace muy mal la propuesta? Para la selección no, pero para el Genie sí, güey. ¿Por qué? Porque pues están diciendo no confiamos en ti, güey. Y aquí en el mismo comunicado están como diciendo te lo dije, te lo advertimos que necesitabas tener en tu cuerpo técnico a alguien chingón y no a los que tú tenías o en los que tú confías. Y luego punto número dos, te dicen mira, te voy a hacer a un lado, vas a irte a la banca, güey, y luego vas a regresar. Pero te vas a hacer a la banca dos años cuando tú ya te habíamos dicho que tú ibas a ser el entrenador de la selección en el mundial. O sea, básicamente le dicen quítate y luego regresa. Y a ver si ese regresa se cumple. O sea, a mí como el Jimmy Lozano por un tema de dignidad, pues dices me voy a la chingada, güey. O sea, creo que él actúa bien. Claro. Pues es que yo creo que al final la selección termina... O sea, a mí no me gustó el comunicado porque termina ventilando todo, güey. También. O sea, déjase desprotegido por completo al Jimmy, güey. Que la neta, eso no se me hace... O sea, lo más justo para el Jimmy, güey. ¿Sí me entiendes? Todo el mundo se llama que el Jimmy, pues sí, no era el adecuado para llevar las riendas de la selección, obviamente, güey. Todo el mundo lo sabía. Pero, o sea, siento que en vez de ayudarlo, güey, a tener una salida por lo menos digna, güey, o sea, todavía le achacas más los malos resultados, güey. Exacto. Eso está pésimo, güey. O sea, porque ellos habían dicho vamos a confiar en ti al 2026 y luego con este comunicado te están dando a entender todo lo contrario. Yo entendería si dicen desde este momento ya no queremos tener al Jimmy Lozano o partimos rumbos porque no se consiguieron los objetivos, que eso es una realidad. Los objetivos eran semifinales de Copa América, entonces sí hay motivos para despedir al Jimmy, pero se quieren ellos ver como súper buen pedo y decir el Jimmy es el que no quiso, no nosotros. Lo que es muy incongruente para mí es que sale Duilio Davino, güey, después de la derrota a decir que se va a quedar y que van a confiar en su proyecto y luego lo corren, güey. O sea, ¿por qué chingados reactificar cuando todo el mundo sabíamos que ni siquiera se iba a quedar? Porque aparte habían dicho el Duilio y Jimmy van como de en un grupo. Si se va a Jimmy, se va a Duilio. Pues hoy anuncian que se va a Jimmy y Duilio al parecer va a seguir. Y en agosto se supone que es cuando anuncian a Javier Aguirre. O sea, 10, 12 días todavía sin entrenador. Dice Lando con 10 dólares. Ánimo, anónimo, porfa. Soy chilla, hermano. Le ganamos al Querétaro cero puntos. ¿Me puedo ya ilusionar? Pues como que no es ni siquiera necesario que se los digamos, ¿eh? Se ilusionan solitos. Te hicieron un perfil. Me hicieron a mí un perfil. Santiago Padilla, presente, profe. Marco Fabián también ya está presente y está diciendo cosas que no van. También viene la Min Yamal, güey. Ah, ya también está la Min Yamal. ¿Y qué dice la Min? Nomás pues lo presente, profe. Ajá, muy bien. Ojo, está el Chapo, pero creo que es el Chapo Sánchez. Porque si el otro no. El Chapo Montes. O el Chapo Montes, claro. También puede ser el... Sí, obvio. No se me ocurre otro. No, es que está ahí. Sí, ya vi también a la Min Yamal. El Chapo Sánchez. Sí, está la Min Yamal y sale con su novia. Ah, anda por aquí en Mbappé, güey. Ah, también anda en Mbappé. Kylian Mbappé presente. Güey, pues como que ya se hizo noticia entre los jugadores y se me hace. Sí, este es el programa para los futbolistas. Claudia Sheinbaum otra vez por aquí anda. Hoy gana el AVE Profes. Ah, pues con la doctora de María Panista. Yo pensé que sería de los futbolistas. Sí, pues estudió ahí, ¿no? Yo también me imaginé que... Ah, Cristiano Ronaldo está cagando de risa, güey. En serio. A mí no me carga nada, güey. Qué chingados con mi chat. Yo no veo ninguna de los mensajes de los futbolistas. Pero sí, la verdad es que me parece penoso. Por aquí dice Lando otra vez con 10 dólares. Eh... Yo le recomendaría a Lando que se guarde más sus opiniones para el rato. Sí, sí, sí. ¿Y qué dice? Dice por aquí, el Jimmy se tenía que ir. Ese güey era amigo de los futbolistas. Le solapaba la mediocridad. No mames, si a mí vienen y me bajan de jefe a chacha, de otro también, me voy a la... Pues creo que lo dijo todo, Lando. Lo dijo todo. Sí, lo dijo muy bien. Lo dijiste todo. Ojo, antes de ya seguir hablando con lo del Jimmy, dice Joel Wiki, presente tu profe. Oye, por aquí nos dice la miña mal que se está justificado por jugar la euro. Él sí, él sí. Tú sí puedes salirte. Pero, ¿sí habrá hecho la tarea que le dejamos? ¿Cuál era la tarea que le dejamos? Pues es que le mandábamos sus ejercicios. Ah, sí, sí, sí. ¿Qué la hizo? Factorizaciones, ecuaciones de segundo grado, todo ese pedo. Sí, matrices. Claro. Sí, sí, sí. Cambiar, convertir de mol a mol en química. ¿Cómo se llama esto? José manda cinco dólares. Uta madre, todo eso le dejamos a la minya mal. Pero bueno, ahí sí a lo que vamos es, o sea, solamente nos quejamos de las formas, no nos quejamos de lo sucedido, que es que se vaya el Jimmy Lozano. O sea, la verdad lo vemos como indiferente, creemos que sí, el Vasco Aguirre puede mejorarnos, muy poco, pero mejorarnos, creemos que el Jimmy tampoco era la opción, así como tampoco creemos que el Vasco es lo mejor que nos puede suceder, pero simplemente hoy de lo que nos quejamos es de las formas de cómo lo maneja la federación. Ojo, ahora llegó Messi, güey, ya llegué, profe. Dice así, güey, qué hueva cambiarse el nombre, ¿no? O sea, por esos güeyes. De hecho, donó la minya mal. Ah, sí. De pesos. ¿Y qué dice la min? No, no puso nada, como que es penudo. Ah, ok, tranqui. Enzo Fernández, dice, dice, ¿qué dice? Enzo Fernández, no me arrepiento de nada, primo, el piojo Herrera, ojo, está aquí también el piojo, me la pela el vasco, dice. A ver, ¿qué dice Cristiano Ronaldo? Santiago Padilla, mándale saludos a Chris Jr., es tu fan, siu. Chapo Guzmán, ¿qué opinan de dorados viejones? No sé si lo compro. Atos, cabrón. Sheinbaum está saludando al chapo, Andrés Yardine, DT, presente, bienvenido profesor Yardine, Nahuel Guzmán, saludos profes, Angel chivista, jejeje. Nah, güey, dice Kylian Mbappé que si vamos a dejar tarea, ¿ahí le vas a dejar tarea? Aunque es jugador de tu equipo. No, no le dejas tarea. Mbappé lo van a mimar. Por aquí dice Daniel Aguillón, ¿qué es esta tu novia la min? Y luego, ojitos mesa, güey, está aquí a pesar de la edad. Jorge Hank Ron, no les pagaré. ¿A qué hora es el live? A las ocho. Ahorita vamos a ver el primer tiempo, pues, de la raya, yo creo. Y a las ocho los esperamos en el live, en el canal del podcast. Y pues, como decíamos, el último tema es tema libre. Así que pues suelten sus preguntas. ¿Como la Cuba libre? Algo así. Pues más que nada, a ver, igual en lo que van soltando preguntas, obviamente ahora si hagan preguntas de fútbol, al rato en el podcast cotorreamos de otras pendejadas. Pero en tema de fichajes, ¿qué se ha movido? Además de lo que ya mencionábamos. Ah, hubo comunicado de Nico Williams, hace rato de Fabrizio. Sí, vi que... O sea... Sí hay acercamiento. Pues güey, como que sin mames sí se va a hacer, güey. Ojalá, güey. O sea, son de esas que... Sí, que va como dándole seguimiento y demás. que publica mucho. O sea, Fabrizio puso hace rato exactamente pues lo de Lenny Lloro, la chingada. Ajá. Lo de Rakitic, que ahorita comentabas antes de empezar el podcast. Sí, que yo no sabía que Rakitic estaba en Arabia, güey. Yo no me acordaba de eso. Según yo seguía en el Sevilla. Miren, aquí está. de Nico Williams, hubo dos cosas que publicó Fabrizio. Hoy hace cuatro horas puso negociaciones en camino en Barcelona, del Barcelona y el agente de Nico Williams. Hansi Flick lo quiere, Deco lo quiere y el club lo quiere. Que el timing es crucial en estos momentos para anticiparse a los clubes de la Premier League. Ajá. Y después, como una media hora después, pone que el agente de Nico Williams se reunió en Zaragoza hoy con Deco. Ajá. Entonces, no manes, güey. O sea, que el Barcelona ya le hizo la propuesta a Nico. Al Athletic. A Nico de salario. Barcelona have made their proposal to Nico. Sí, el salario, yo creo. Y trying to agree on personal terms before English club. Sí, o sea, como que lo que va a pasar es que van a... Lo van a amarrar. El equipo inglés o el Barcelona van a pagar la cláusula de rescisión, que sabemos que para lo que ahora se convirtió Nico en la Eurocopa no está alta, que son menos de 60 millones de euros. Entonces, pues ahí solamente dependería en el futbolista de a dónde se quiere ir y que lo que quiere hacer el Barça, pues es darle un mejor sueldo que lo que le darán los ingleses. O si Nico quiere irse al Barça, pues ya cerrarlo para antes de que lleguen los ingleses le pongan más pasta, que ahora los ingleses son los que tienen un chingo de dinero, lo cierran ellos. Y luego también, o sea, mucho menos relevante la noticia, pero se acuerdan que Ederson estaban diciendo que estaba presionando duro el al nacer, el del bicho para traerlo. Acaban de firmar a un portero brasileiro que se llama Bento y lo compraron por 18 millones de euros. ¿Al nacer? El al nacer. Entonces yo creo que pues podemos descartar lo de Ederson que se vaya al Manchester City y que el PSG es el equipo que quiere traerse a Víctor Ocimén, güey. Sí. Es que tendrían que vender, obviamente. Pero no entiendo, Gonzalo Ramos, Colomoni y ahorita Ocimén. Sí está raro, güey. No más es lógica, güey. Tendrían que deshacerse de alguno, que yo creo que, el más malo de esos sería Ramos. Colomoni mínimo le dan más minutos en Francia. Ah, no, en Francia sí, pero en el PSG, Colomoni, o sea, Gonzalo Ramos jugó más que Colomoni. O más que Colomoni. O sea, Colomoni, déjame te digo cuántos minutos jugó en el PSG y Gonzalo Ramos, güey. ¿Qué dice la minya mal? No, eso no es cierto, la minya mal lo que están diciendo. Frankie de Young ya está por aquí. A ver si veo alguna pregunta interesante. Ah, no, no te quedas. ¿Qué? No, es que estoy en la euro. Profes, me encontré a Johan Vásquez con su familia hoy en andares. ¿Vendrá a mis birrias? Nah, pues ha de ser de Guadalajara o tendrá familia por ahí, pero a las chivas no va a ir. Johan. Vásquez. Sí, sí, pero no, o sea, él jugó en Monterrey, en Pumas. Bueno, salió de Monterrey y él, ¿no? Ajá, y luego se fue a Sonora, pero no sé de dónde sea de nacimiento, güey. Es que güey, es una mamá de Colomoni que lo compraron 90 millones o 100, vale 45, güey. Y este Gonzalo también una, la nota, ¿no? Mira, Johan Vásquez es de Navojoa, güey. No es que esté cerquita, pero mucha gente de esas zonas se va para Guadalajara, ¿no? A estudiar y la madre, a lo mejor su novia. Hello, cousins, dice Jude Bellingham. Nathanel Cano, vamos por unas plebitas, mi Rick, y allá y pone por ahí. Es de Sonora, dicen exactamente. A ver, pues digan alguna pregunta interesante, bro. Ve, güey, Colomoni solo jugó mil minutos. ¿Y Gonzalo? En toda la temporada como en el PSG, güey. ¿Y cuántos goles metió Colomoni? Colomoni cinco goles. No mames. Cinco goles en toda la temporada Colomoni. Y lo ficharon por... Sí, como noventa, güey, una cosa así. Qué asco, güey, la verdad. No, no te creas, güey, no, estoy mal yo. O sea, ¿estás mal de los goles? Dos stats. Mira, Fabricio Romano también ya es primo. Fabricio Romano, el real pone, Nico Williams, here we go. ¿En qué Transfer Market solo te sale la actualidad, güey? Mira, ponle... ¿En Wikipedia? No, 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 igual en Transfer Market, pero ponle como en temporada actual y ahí te va a decir Randall Colomoni. ¿Cómo tuvo una Francia igualita de ese? ¿Era de ese güey, no? Igualita a la que tuvo contra el Dibu. A ver, en esta temporada Colomoni metió nueve goles. Nueve goles y seis asistencias jugando como mil setecientos minutos, mil ochocientos minutos, pero son nada más nueve goles. Y Gonzalo Ramos, el cabrón... Entonces te puso unos trece, güey. O sea, nueve goles para lo que costaron, güey. Y Gonzalo Ramos anotó en total catorce goles, once en Liga Francesa, y él jugó los mismitos minutos más o menos, como mil setecientos. Y aparte fue más barato Gonzalo Ramos, sesenta y cinco. Y... O sea, pues al final del día son como los mismos minutos jugados. No sé con quién se vayan a terminar quedando, güey. No se pueden quedar con los tres. Ni de pedo, güey. No, hombre, güey. Eso sí, ni de pedo. ¿Y qué otro fichaje ha sonado ya? ¿Del Madrid hay algo nuevo ahora que Lenny lloró? Nada. Nada. Bueno, fíjate que empezó a sonar Laporte, güey. ¿Al Madrid? Estaría mal, eh. Pero no ya, güey. O sea, pues es que más o menos que tendrá. Pero es que ya, o sea, está Lava, está... Militao. Regresó Jesús Vallejo, güey. ¿Dónde estaba? ¿Vallejo estaba en el Granada? Duró un verbo de préstamo, ¿no? O sea, desde como la 2018, güey. Pero luego regresó, creo que con Zidane estuvo de vuelta. No, le ganó la Champions. Ajá, ándale, pues es que no juega contra el City. Sí. Jesús Vallejo estaba ahorita en el Granada y se ha ido otra vez a préstamo al Granada en el 2020-2021, estuvo a préstamo al Eintracht Frankfurt, al Wolverhampton y al Zaragoza. Ufú, Sergio Canales dice, Tigrillos, no la van a pelar esta temporada. No, mames, también luego me salió, ya ves cómo son los medios regiomontanos. No sé si es cierto, no creo que lo inventen así por nomás. Se llama el periodista Diego Armando Medina, que está en los programas regios y aparte es como reportero de cancha de Televisa. Y decía, ya ves cómo le hacen, tengo información de lo que pasó en el vestidor de rayados al 4-0. ¿Viste el video? No. ¿Qué pasó? Al medio tiempo que iban perdiendo... ¿Tú tienes información? No, no, yo no. El periodista este rayado dijo eso. Bueno, el periodista regio, se llama Diego Armando Medina. Al medio tiempo que iban perdiendo 2-0 o algo por el estilo. Bueno, que al medio tiempo entra y que se estaban agarrando a madrazos. En cuanto a palabras, jugadores de rayados, emputados de, güey, yo te la puse por acá y la cagaste. Y que el Tano Ortiz estaba como feliz. De a huevo, qué bueno, que se emputen porque nos está yendo muy mal. Y que cuando pierden 4-0 termina el partido, que como que el Tano llega después al vestidor. O sea, el Tano no se fue junto con los jugadores. Entra al vestidor y que eran puras caras largas, güey, que estaban así tristísimos. Y dice que empieza el Tano Ortiz como que a regañarlos, a decir agarren el pedo, problemas por aquí, no estamos jugando bien, esto no es lo que buscamos, este no es el equipo. Y que entra el Tato Noriega y lo calla y empieza él a hablar a medio discurso del Tano Ortiz y la chingada. Y ya de ahí se empezaron entre ellos a pelear, que si está bien, que si está mal. ¿Dónde viste eso? En el programa, no sé si es el que sale, Willy González, pero de esos programas, creo que CRG La Deportiva, se llama una cosa por el estilo. Y ya se estaban peleando, pero pues así me imaginé, güey, Club de Cuervos, de que estaba el Goyo y llegaba Chava Iglesias y venga cabrón, ese que luego llegaba Félix y yo no sé qué tantas de esas cosas creer. Y en los comentarios decían y este güey estuvo en el vestidor o qué chingados. O sea, aquí está, de hecho, estoy viendo en estos momentos el Tano Ortiz podría no llegar al X-Cup de Diego Arma Medina igual la información. Es el que dijo. Ajá. ¿A poco? O sea, que podrían ya deshacerse del Tano. No mames, la jornada tres, güey. No, yo no creo. Tampoco creo que pase, güey. ¿Cuándo en Morelos, primillos? Dice Cuauhtémoc Blanco. Pues bueno, saludos, Cuauhtémoc. Esperemos que pronto nos podamos ver por allá. Primo, ¿se repite la final del torneo pasado? Todo apunta a que sí. Yo creo que sí, ¿no? Si no se enfrentan en semis o en cuartos. Es que van a ser uno y dos. ¿Sí crees? Sí, obvio, güey. ¿Y uno quién? Uno la máquina. Vea mejor a Cruz Azul. ¿Tú también crees? Sí puede ser, güey. O sea, la máquina yo creo que sí es muy serio contendiente. O sea, hoy la máquina es más... Siempre decimos Monterrey, Tigres, América. Monterrey, Tigres, América. Hoy quitas a uno para meter a Cruz Azul. Claro, pues, saco a Monterrey para meter el Cruz. ¿Y tu orden sería América 1, Cruz Azul 2, Tigres 3? Sí, yo creo que sí. ¿Tú? También, igualito. Monterrey, digo, América 1, Cruz Azul 2, Tigres 3. Yo también, o sea, sí me gustaría poner como uno a Cruz Azul, pero... La neta para Cruz Azul, papá es papá. Para otros equipos, ese no es papá. Para Monterrey. Para Chuca, para León, ese no es su papá, la América no es su papá, pero bueno, no. Mira, justo está hablando Emilio Azcárraga, dice, chavos, los estoy buscando para ver si gustan entrar a la casa de los famosos 2. Estamos en contacto para saber su decisión. ¿Entrarías a la casa de los famosos? Sí. Sí, pero por una buena pasta, ¿no? Pastota. No mames, imagínate nada más, cabrón. Y aparte, la verdad es que sí han anunciado cada vez más y no estoy ilusionado, güey. No, güey. No, güey. Sí me imaginaba que iba a estar Adrián Marcelo o alguien que neta me llamara la atención, güey. En este no me... Nadie, güey. O sea, Mayito, nomás quiero escuchar qué cuenta, pero no había como un poncho la vez pasada. ¿Qué vergas, Mayito? El de Paco Stanley. Ah, no. Ya me habían dicho pero no, ni puta idea. Padiginski, ¿para ustedes quién es el mejor jugador actualmente de la Liga MX? Es buena pregunta, pero acaba de empezar, güey. Sí, o sea, acaba de empezar, pero el torneo pasado, o sea, no el que mejor haya jugado. Dijimos que fue en Malagón el MVP, güey. Pero no, ponte que no el que mejor haya jugado, el que mejor es. O sea, como decir que hoy en día Mbappé es el mejor. Ándale. O sea, no puedes decir Yaguiñak, pues. ¿Y Drizzi? Puede ser Idrizzi. ¿Diego Valdés? Rondón. ¿Canales? Sí, claro. No sé, güey, la neta está bien difícil. Fidalgo. 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 Dicen Javier el Chicharito Hernández, ¿qué tanto hablan de mí, gatos? Pues nada más de lo que hiciste, cabrón. Y luego también nos manda mensajes canales. Les doy una primicia, primos, el vestidor del equipo está roto. Los únicos que salvamos el barco somos Jordi Goat y yo. Fíjate. Entonces, pues ahí tenemos toda la información. Voy llegando, alcanzo a pasar, dice Jorge Razales. Se me hace que es mamé. Y se me hace que está mamando. Yo creo que ya estaba desde hace rato. Dice por aquí desde hace rato, Fernando Vega. ¿Ustedes también extrañan la dupla de Focolizo y Tinergol? ¿Pero quién era Tinergol? Dineno. Dineno. No mames, Dineno era una pistolota. Ahorita están hypados con el memote. Dineno no sé a dónde se fue, güey. Es que luego eso está de la chingada que se van jugadores de México y nunca sabemos ni a dónde se van. Dineno está en... El Cruzeiro. Sí es cierto, se lo había llevado Lacramón, güey. Ese cabrón se fue al Cruzeiro y luego lo mandaron creo que ya al rifle, creo que ya no está tampoco en el Cruzeiro Larcamón. Dice Jaime Lozano, primos, invítenme, ando buscando chamba, ¿dónde puedo mandarles mi currículum? Pues a nuestro Instagram personal. Ándale, exacto, ya nosotros lo pasamos por aquí. Southgate dice, saludos profes, invítenme a una clase, no sean gatos. Hello, bro. ¿Qué otro tema hay para ya cerrarnos? Quedan tres minutos antes de hacer el enlace con los tíos. ¿No lo meten? Bueno, 14 partidos, 5 goles. Con Pumas puso números cabrones. 147 partidos, 60 goles, 10 asistencias. 60 goles son Pumas. A la verga, güey. De hecho, ahorita ya salió la alineación de Pumas que va a jugar contra Juárez y es Memote titular, Chino Huerta, Leo Suárez y Rubalcaba al ataque. Oye, ¿y ficharon alguien Pumas? Habían fichado, ¿no? A ver, Padilla Francés, manifiéstate. ¿Qué, güey? Ese güey está en el estadio, güey. No, es en Juárez. Ah, sí, nada, ni de pedo. No, aparte ese güey no vive en el DF. Bueno, más bien, si Val, no, dijo que era de Culiacán o de Sinaloa, algo así, no sé, si de Sinaloa o de Culiacán, Sinaloa. Puceto, ándale. ¿El qué o qué? A ver, vamos a buscar. Ignacio Puceto, ¿no? Se llamaba. Ese güey, vamos a ver de qué juega, pero pues no, que no nos venden que Rubalcaba es el batipibe, güey. A ver, hoy contra un equipo como Juárez, güey, que tendrían que ganar. Ignacio Puceto, si me cargara, les dijera. Nacho Puceto viene de Huracán, estuvo en la Sampdoria, en el Udinese, en el Watford y pues viene de hacer 83 partidos y 24 goles en Huracán. Vamos a hacer el enlace ya con los tíos ya para también despedirnos nosotros e ir a ver también los partidos de la Liga MX, pero aquí se pueden quedar en Caliente TV. Vamos a ver quiénes de los tíos están hoy conectados, vamos en menos de 10 segundos ya con ellos, primos, y aquí se pueden en Caliente TV. Los mismos de siempre. Los menos buenos. Aquí estamos. ¿Qué tal, primos? ¿Cómo andan? Aquí estamos. ¿Nos escuchan, tíos? Sí, primos. Perfectamente, fuerte y claro. ¿Cómo están? Muy bien, estamos aquí entregándolo todo, les contamos que el día de hoy. Muy bien, muy bien, ¿cómo andan? Muy bien, les contamos a todo el público de los primos que el día de hoy vamos a empezar a mover algunas cositas en este al aire para saber si les laten, si les gustan y vamos a tener aquí algunos cambios, Iñaki. Es correcto, nos vamos a divertir, así que los invitamos para que se queden con nosotros. ¿Qué cositas van a mover o qué? ¿Si se puede saber un adelanto? ¿Qué estabas pensando? No estén pensando en nada que tenga que ver con Pamela según la declaración de Bazooka. No, estamos hablando del contenido del mismo. Podría ser, no me molestaría, no me molestaría y yo creo que a los primos tampoco porque son pubertones, son pubertones, están en la edad, en la edad de la pulsada, pero precisamente no nos referíamos a esas cositas, ¿no? Pero bueno, vamos a tener, digamos, no vamos a descubrir el hilo negro pero sí una manera nueva de enrollarlo, al menos en este programa, ¿no? Eso. Ya saben, tenemos un déficit, necesitamos un superávit, necesitamos un superávit de rating en este programa. Invitados más cabrones, hace cosas purísimas, que de hecho viene Muelas de Gallo, así que si te gusta la banda Bastón, no te vayas, quédate porque la cosa se va a poner buena. Es correcto. Por ejemplo, me encanta el hilo. Muy bien, tíos. No, pues sí, habrá que echarle un ojo. ¿Qué quieren ver? ¿El Tigre es América? ¿A quién le importa? Aquí hablamos de todo, menos de qué. Ah, ese sí, No, partida. No, partida. Paso. Pero ese sí es un buen partida, hay que verlo, hay que verlo, a ratito. Ese sí se antoja, el Juárez Pumas, ese sí no. A ver, estoy de acuerdo, creo que ni los oficiados a Pumas y a Juárez van a ver el Juárez Pumas, güey. Esas cosas pasan. Es más, ¿quién es Juárez? Sí, ya sé. Pero bueno, los invitamos para que se queden, primos, ustedes y toda la primisa que se quede con nosotros. Gracias, chicos. Bye. Gracias. Que se quede la primisa. Muy bien, tíos, prima, que estén muy bien. Ahí les dejamos a toda la primisa.